Chéquense nada más lo que traemos ahorita chavos Estamos ahora con esta comparación de custom y no custom Bueno custom y no custom chavos Chéquense nada más el detalle Estos son de el Groot Evolution o la evolución de Groot chavos Y ahorita que enfoque la cámara para que vean Pues lo que le hicimos a este Groot que viene siendo el mío Y este es del buen Sergio Montemayor Que nos lo prestó para hacer la comparativa Y bueno pues ahí está chavos Me dice que valor que huevos de haber hecho esto Pero la verdad está muy bien esta figura Pero se ve muy plastificada demasiado diría yo Y bueno pues dije Vamos a hacer el cambio drástico Y bueno pues ahí está Ahorita que... Porque me quiero enfocar Bueno pues ahí está Chéquense nada más El detalle Como le digo a él Su figura viene con muy poco relieve En la parte de la nariz Entre comillas Porque no tiene nariz Y el mío pues le hicieron mucho más relieve No lo sé Y pues al momento de hacer el repintado Y hacerle el gouache Pues se ve bastante bien Por la parte de atrás Chéquense Vean como quedó Ahí se ve como era el color antiguamente Pero pues como está hasta adentro Pues no le alcanzamos a pintar Chéquense nada más Pues estas raíces Esto como musgo Que le hicimos A este grud Y de este lado Pues el original Le hicimos varios wash De varios tipos de pintura café Y bueno pues ahí está Pues el resultado final chavos Como madera añejada Como ya Pues como un grud ya maduro Si Pero aún así Se ve bastante Bastante bien Chequen la calidad La verdad Me gusta mucho como quedó Se ve muy muy bien Y bueno pues Ahí está chavos Le da un aspecto Mucho más diferente Este repintado Y bueno pues eso era lo que Yo les quería mostrar Amigos míos Si ustedes les gusta Como quedó Este grud evolution O evolución de grud Pues abajito En la caja de comentarios Ahí Este Pues comentenme Lo que Lo que ustedes quieran Si les gusta O no les gusta O que más puedo hacer Para cambiar El aspecto de mi grud Este Me gustaría mucho Que me apoyaran Últimamente No me han escrito nada Que mala onda No me han Tampoco me han mandado Preguntas Nada Estoy haciendo también Ojo Una recapitulación Como es una No No es recapitulación Es este Estoy guardando Creo que es la palabra correcta Estoy guardando Todos los trabajos Que me mandan Ya llevo Varios Varios Customs Que me han mandado Fotografías Y voy a hacer Un video especial Para que Los chavos Seguidores del canal Que me mandan Sus trabajos Por inbox Por facebook O por El instagram Yo puedo hacer Un video Con todos Los trabajos Que ustedes Me mandan Chavos Este Tengo muy pocos La verdad Tengo muy Bueno Tengo varias fotos Pero en si Son pocos Trabajos Entonces Necesito Que ustedes Pues los customs Que hagan O que ya Hayan hecho Pues mándenmelos Y yo hago Ese video Y mostrarlo Para que ustedes Lo vean Chavos Obvio Pues también Mandar saludos Y toda la cocha Toda la cosa Ok Bueno chavos Chequense nada más Con la parte De un lado A ver Ahí está Pues se ve Bastante bien Me encanta Como se ve Eh Pues bueno Este Era Lo El video Que yo les quería Mostrar Pues este Espero que les haya gustado Y Denle like Compártanlo Si les gustó Comentenlo No les gustó Denle dislike No pasa nada Ok Y nos vemos En el próximo video Chavos Échenle muchas ganas Y I am Groot Bye Bye